Hola, soy Lina y hoy les voy a contar la vez en la que mi hermana casi se muere por mi culpa. Bueno, como les conté justamente antes de lo que vamos a hablar es de algo que pasó hace mucho, mucho tiempo pero que nos marcó absolutamente a todos, a todos en mi familia, a mí, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, hasta al perro más o menos porque realmente mi hermana estuvo al borde de la muerte y todo gracias a quién, gracias a mí. Así que ahora me lo cuento así porque mi hermana obviamente está viva, si hubiera pasado mayores no estaría contándolo con esta cara y con este tono. Pero bueno, la cuestión es que mi hermana habló sobre esto, justamente lo mencionó en uno de sus videos, así que si no lo vieron se los dejo en la descripción y ahora es cuando yo cuento mi verdad, mi versión de los hechos, que no me deja muy bien parada pero no importa, lo tengo que decir igual. Todo empezó cuando yo era chiquitita, yo siempre fui una chica que era muy revoltosa, peleaba mucho con mi mamá, le peleaba mucho a mi mamá, le gritaba a mi mamá, le hacía frente a mi mamá o sea, la hija ideal, digamos que no era tanto, ¿no? Pero tenía como esos arranques en los que quería pelearme con el mundo y bueno, mi mamá era con la persona con la que me terminaba peleando. Y esto pasó justamente porque explico esto, porque esto pasó en el contexto de una pelea con mi mamá. La cuestión es que mi hermana tendría unos dos o tres años más o menos en ese momento, lo que significa que yo tenía unos seis o siete. Éramos chicas, mi hermana sobre todo, y a ella la estaban bañando. Qué mejor momento que vas a elegir Evelyn para empezar una pelea con tu madre, ¿no? Mi papá no estaba en mi casa, mi abuela sí estaba, pero mi abuela estaba en otra parte, no estaba prestándonos atención. Mi hermana estaba en un fuentón de esos que usan para bañar a los bebés y que se usan para poner la ropa una vez que la lavan y cosas así. Y estaba jugando en el agua mientras la bañaban ahí, todo tranquilo hasta ese momento. No sé por qué yo estaba enojada, no sé por qué fui a pelear a mi mamá, pero fui a pelear a mi mamá. Entonces no me acuerdo qué macana me mandé y mi mamá se enojó conmigo. Entonces me empezó a pelear y yo no me quedaba acá y ella le decía, sí mamá, sí mamá. No, yo le gritaba y le gritaba y le gritaba y le gritaba. Entonces mi mamá en un momento, mientras mi hermana estaba jugando, se dio vuelta y se puso a hablar conmigo. Obviamente no en los mejores términos, ¿no? Porque estábamos discutiendo, pero se puso a hablar conmigo, así que qué sé yo. Y yo seguía gritando y gritando y gritando. En un momento de todo eso, mi mamá se le da por darse vuelta. Y ahí ve que mi hermana estaba sumergida, básicamente, en el agua. O sea, en algún momento, no sabemos por qué, en realidad sí, en ese momento no sabíamos por qué. Mi hermana agachó la cabeza, porque ella en realidad estaba con el fuentón, el agua del fuentón le llegaba hasta el pecho, ¿no? Y ella, ¿qué hizo? Agachó la cabeza y quedó con la cabeza sumergida en el agua. Entonces se estaba ahogando, claramente. Mi mamá, obviamente desesperada en la situación y de que se dio vuelta un segundo y cuando se dio vuelta de nuevo, mi hermana estaba tirada en el agua, la saca del agua y la empieza a decir, Melina, Melina, Melina. Mi hermana no reaccionaba. O sea, el momento ese fue terrible, chicos, porque mi hermana no reaccionaba, ¿entienden? O sea, ya la dábamos por muerta y fue horrible. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá llama a mi papá para que nos venga a buscar, porque encima mi papá, como les dije, no estaba en casa. Se los llama para que nos venga a buscar y así poder llevar a mi hermana al hospital. Pero con eso, ¿no? Pensando, ya está, se murió, se murió. Yo no sé bien qué es lo que pasaba por mi cabeza en ese momento, porque es como que yo no lo estaba procesando, ¿entienden? Yo me había quedado en la discusión anterior y no estaba entendiendo que mi hermana se podría haber muerto. Es como que mi cerebro de 7 años no había llegado a ese momento. Entonces mi mamá siguió intentando reanimarla, reanimarla, porque mi mamá no sabía si estaba viva o muerta, ¿no? No reaccionaba, hasta que en un momento como que hizo un pequeño movimiento. Entonces mi mamá dijo, bueno, viva está. Entonces quedó desvanecida mi hermana. O sea, desmayada. Vino mi papá a buscarnos, nos llevó en el auto hasta el hospital. Fuimos al hospital, mi hermana seguía desvanecida. Y después el doctor nos explicó que básicamente lo que le había pasado a ella era que es algo que le pasa a los niños chiquititos que la luz, el reflejo de la luz del techo en el agua le produjo como una ausencia. O sea, es como que básicamente la luz que daba en el agua al reflejo hizo que se desvaneciera, que se desmayara. Entonces mi hermana, claro, cayó desmayada arriba del agua. Y en la que cayó desmayada arriba del agua, se quedó ahogándose. Porque mi mamá en ese momento justo estaba peleando conmigo. O sea, ¿vieron cuando decís, se alinean todos los planetas para que pase eso y pasa lo malo? Bueno, así fue, porque nunca más le pasó en su vida. En ese momento nada más le pasó. Entonces la cuestión es que después de que le haya pasado esto, mi hermana reaccionó. Fue como un proceso, se fue despertando, al tiempo se despertó y todo. Pero el problema es que no sabían si le habían quedado secuelas. Porque había estado poco tiempo, digamos, abajo del agua. Pero había estado sin reaccionar, ¿entienden? Entonces no sabían bien qué era lo que había pasado en su cerebro. Si su cerebro había dejado de funcionar en algún momento, ¿no? Entonces después de eso mi hermana estuvo bien. No tuvo ningún problema ni nada. Por suerte, porque si no me hubiera sentido culpable toda mi vida. Después cuando creció tuvo que hacerse unos estudios, justamente por lo que le había pasado cuando era chiquitita. Para ver si había tenido alguna secuela. O sea, si le había quedado alguna marca en su cerebro. Ahora que ya estaba desarrollado completamente. Pero en realidad... Ah, por eso quedó así, ¿no? ¡Qué malo que sos! Y por eso capaz que quedó medio... ¡Qué malo que sos con mi hermana! Pero en realidad, por suerte, claramente no le pasó nada. Y quedó bien ahora que Cerso ya está... Yo no lo compruebo, ¿eh? ¡Cerso, basta! Entonces a Meli, por suerte, no le pasó nada. Pero era un segundo... Se ríe el idiota. Era un segundo que si mi mamá no se daba vuelta en ese momento. Y seguía peleándome. O yo no me daba cuenta tampoco ni nada. Mi hermana podría haberse muerto ahí en el fuentón. Así que, bueno, esa es la historia de cómo casi mato a mi hermana cuando ella tenía dos años. Así que ahora tengo una pregunta para ustedes. Y es si alguna vez ustedes estuvieron cerca de la muerte. Yo puse a mi hermana cerca de la muerte sin querer. También estuve cerca de la muerte yo misma. Lo dejo en la descripción el link del video en el que hablo de eso justamente. Así que quiero saber sus experiencias también. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Recuerden dejar muchos, muchos likes para más videos en este canal. Si les gustó, dejen like, comenten, suscribanse y compártanlo con amigos. Y recuerden que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Qué malo que sos! ¡Deja a mi hermana en paz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!